Vamos a empezar a ver este pack, empezaremos por los bloques Y luego las estructuras, vamos a observar mi pirámide, bueno yo este pack lo usaría para buscar recursos ya que la skin del bloque de la mena de mineral parece brillar mucho, el creeper, la araña, el esqueleto, ahora, el zombie, dejen hago que mire para donde estoy yo, otra, ahora, muy bien, parece que no responde al enderman, lo agarraré y lo pondré yo mismo, aquí, a ver, vamos a enfocarlo, ahí, muy bien, ajá, la bruja, y estos pequeños, bueno, vamos a ver las puertas, eh, no se abre, ah, vale, que es de metal, esta sí, esta también, espera, que es eso, voy a ver, esto no tiene para nada buena pinta, y yo con una espada de piedra, Por favor, porque es así, está ahí, pues blanco, y estoy aquí, esta también, ropa, escira, en el sentido del cuerpo, y por fin, quiero decir que haber injuredado Здесь, ya es probable que esos pequeños agarrábamos personas que me culparan, no despectadores, handful deerek morpoints, son iguales dos traducidos, unas bomb화 y suscriptores, gracias a ustedes, buenos días, con una espada e ir al entregado la lleno de grado, no me agarraron a parar sin tiempo, nada más 준비a sin Mis mismos que tengas el cajón, me encarذarlo, aunque quiero decirles, loazu, es espera que hacer routines en monstruos, salvará, ¡Esta es la plana! 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 Esperen, mató a este libro. Listo, ahora las decoraciones. ¡Esta es la plana! Muy bien. aquí está mi burro pancho, un par de banderas, ahora veremos mi jardín, dejen mato a esta araña ahora aquí hay todo tipo de bloques, lava, agua, tela de araña, todo está aquí ahora veremos los mocos, el critier, la araña, el esqueleto, el zombie, el puerto, el slender, cállate, 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 cállate la bruja, y esta cosa que no sé que hace ups, ah miren aquí está mi perro, Wolfie siéntate por aquí tenemos una mini granja, con puercos, caballos, conejos, vacas, ovejas, de todo por aquí también tenemos la flema de mineral, ah miren, veamos como quedó la casa de la bruja ojo, miren, que cofre bueno, 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 estamos en una partida de skyward, porque el pack es pvp, empecemos con la partida y 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 yo pienso que este pack es el mejor hasta la fecha por el cambio tan brusco en tanto a gráficos y que no consume muchos recursos al desear y 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